Hola que tal amigos buenas noches saludándolos desde el municipio de Boca del Río justo en la calle Oaxaca esquina calle 1 en la colonia Villarrica donde pues se registra la presencia de elementos de la policía naval y municipal así como paramédicos de bomberos conurbados quienes están brindándole los primeros auxilios a una pareja de la tercera edad la cual presenta golpes en el rostro y en el cuerpo esto pues a manos de tres sujetos al parecer tres sujetos que ingresaron a su domicilio para robarles diversas pertenencias al parecer celulares y otras cositas de valor que tenían ellos ahí en esta vivienda la pareja de la tercera edad pues al parecer tienen como un tipo albergue para perritos cada vez que andan por la calle se encuentra uno pues aquí lo resguardan aquí lo cuidan y lo ponen en adopción y bueno pues esta noche al parecer tres hombres armados con palos o algún tipo de objeto ingresaron al domicilio los amagaron los golpearon y los despojaron de pertenencias de valor al parecer entre ellas los celulares y bueno pues ahí también el dato que se pide bueno el apoyo para todos ustedes con todos ustedes es que la pareja tiene una hija pero no pueden contactarse con ella y no recuerdo dónde vive en dónde vive la hija si en arboleda san ramón o san miguel allá en medellín de bravo y bueno pues ahí están tratando ellos ahorita de recordar o de dónde vive y bueno pues algún número telefónico también aquí mi compañera estamos tratando de ahorita que bajen para para saber si el nombre no el nombre de la hija para ver si alguien o igual si alguien reconoce la dirección les repito es oaxaca y calle 1 en la colonia villarrica en el municipio de boca del río aquí es donde ocurrió este asalto a una vivienda habitada por una pareja de la tercera edad que además pues recoge adopta y cuida perritos de la calle tienen pues un tipo albergue y ahí ahorita hace algunos minutos fueron sorprendidos por al menos tres sujetos que traían palos o algún tipo de arma ellos por lo que escuchamos es que les tocaron la puerta y les preguntaron por un perrito o traían un perrito algo así escuchamos y bueno pues ellos confiados abrieron este para pues esta noble labor que hacen y ahí es cuando los los amagan los meten a la casa los golpean les quitan sus pertenencias ahí está el señor con su esposa están siendo atendidos por los paramédicos de bomberos conurbados también esta situación la está este hecho lo está atendiendo elementos de la policía naval y municipal de boca del río les repito para quienes apenas acaban de conectar estamos en oaxaca esquina calle 1 en la colonia lullarrica en el municipio de boca del río donde una pareja de la tercera edad fue amagada golpeada por tres sujetos que los despojaron de sus pertenencias estos ingresaron a su domicilio y bueno pues ellos piden el apoyo para dar con su hija si alguien los reconoce no tenemos todavía los nombres pero ahorita se los damos lo que alcanzamos a escuchar es que la hija vive no recuerdan ellos bien si en arboleda san ramón o arboleda san miguel allá en medellín de bravo pero si están tratando pues ver la forma para localizarlas y ni para conseguir el número porque les decía no que se llevaron los celulares de la pareja al parecer también dinero y algunas pocas cosas de valor que tenían en el interior de su casa casa que escucharán ustedes los ladrillos de los perros tienen demasiados perritos allá adentro es como un tipo albergue ellos comentan que los recogen los los resguardan y posteriormente los dan en adopción y bueno pues ahí están los elementos policíacos tomando datos de este de este lamentable situación que afortunadamente no pasó a mayores solamente ahí golpes golpes en el rostro en la cabeza en el cuerpo esto es lo que ocurrió aquí en la calle oaxaca esquina calle 1 de la colonia villarrica y vienen llegando también elementos de la policía estatal para tomar conocimiento de este de este hecho y bueno pues también iniciaron la búsqueda iniciaron la búsqueda de los responsables pero bueno pues no no hay nos no al parecer ya hay características que dieron los agraviados pero nada más de las complexiones porque estos sujetos al parecer ingresaron encapuchados pues nada más un par de celulares unos cuantos pesos que tenía la pareja y unas cosillas ahí de de valor que ellos tenían es lo que se llevaron estos estos delincuentes estos qué les puedo decir no ya quisiera decirle cuánta cosa estos a los responsables de este asalto no tienen poca poca m ya saben aprovecharse de una pareja de la tercera edad ahorita están arriba de la ambulancia están siendo atendidos les están curando las heridas que tienen en la cabeza en el rostro en el cuerpo y bueno pues ahorita vamos a ver posiblemente posiblemente hasta sean de aquí de la misma zona nuevamente les repito para quienes se conectan estamos en Oaxaca y calle 1 colonia Villarrica municipio de Boca del Río donde al menos tres sujetos ingresaron a un domicilio amagaron golpearon y despojaron de pertenencias de valor a una pareja de la tercera edad los dejaron pues heridos del rostro de la cabeza también con golpes en el cuerpo y bueno pues ellos están siendo ya atendidos por los paramédicos y alcanzamos a escuchar que piden el apoyo para pues localizar a su hija no recuerdan el número telefónico ni bien en qué fraccionamiento vive pero dice que es o Arboleda San Miguel o Arboleda San Ramón allá en Medellín de Bravo ahorita a ver si nos pasan el nombre ahorita si escuchamos el nombre nos dicen ahí los agraviados aquí están elementos de la policía y bueno pues esta pareja tendrá que acudir a la fiscalía denunciar para que las autoridades ministeriales inicien una carpeta de investigación y den con estos estos pues delincuentes ahorita vamos a a esperar a ver si nos dan los nombres o miren si alguien los reconoce ya aquí están ahí están son ellos Nayeli Monserrat ¿en dónde vive ella? no sé Nayeli Monserrat Franco López Arboleda San Miguel Arboleda San Miguel ok pues alguien si sabe de de la hija de de esta pareja que vive en Arboleda San Miguel me dijo ¿verdad? no nos pudiera pensar si se acuerda del nombre no pero por qué aquí estamos transmitiendo nosotros en vivo ¿cómo se llama su hija? para ver si ahorita no sé si se la vayan a prestar bueno pues ahí está ahí si alguien conoce a la hija o si la hija está viendo esta transmisión Nayeli Monserrat vive en Arboleda San Miguel municipio de Medellín de Bravo para que vengan ellos pues creo que la van a buscar ahorita por por medio de Facebook pero bueno pues ahí si alguien la la ubica a la hija o ubica aquí a la a la pareja pues para que vengan a apoyarlos igual creo que van a hablar a alguien algún familiar en Estados Unidos Nayeli Monserrat López vive en Arboleda San Miguel Medellín de Bravo es la hija por si alguien la ubica por favor ahí si puede avisarle que sus padres pues lamentablemente sufrieron un asalto se encuentran lesionados nada de pues nada grave solamente golpes y bueno pues les quitaron sus pertenencias ahí está el señor es el que tiene las lesiones más visibles en el rostro en la cabeza les pegaron con palos al menos tres sujetos al parecer encapuchados no hay detenidos para quienes preguntan y bueno pues ya acudirán a la fiscalía a denunciar y que las autoridades ministeriales o las autoridades cualquier autoridad en la zona conorvada veracruz boca del río logren dar con estos delincuentes con estos hijos de pues ahí ustedes síganle acompleten la la oración la verdad pues aprovecharon de esta pareja de la tercera edad que vive en esta vivienda aquí en Oaxaca y calle 1 en la colonia Villarrica y bueno pues ellos tienen varios perritos porque lo usan como albergue pues ojalá que localicen pronto a su hija o algún familiar pues estamos al pendiente muchas gracias a todos por conectarse les repito Oaxaca y calle 1 colonia Villarrica municipio de Bocal Río aquí es donde ocurrió este hecho saludos a todos que tengan excelente noche no se olviden de compartir estamos al pendiente estamos al pendiente no se olviden de compartir no se olviden de compartir